Javier Castellón, Distrito 2. He sido maestro y fui rector de la universidad. Fui electo senador y opté por apoyar las causas sociales y los temas de educación, ciencia y tecnología. Quiero ser parte del cambio, mejorando a Yarit. Saulo Lora, Distrito 1. Lejos de mi tierra, estudié medicina y regresé para ayudar a mi gente. Con el voto de miles de personas, gané la elección para ser alcalde de Acaponeta, donde transformamos la población con trabajo y sensibilidad. PRD.